hola qué tal bienvenidos a los bichos reyes muy bien esta vez nos hablaron para rescatar a la araña la reubicamos y hicimos este vídeo espero les guste y les sirva la información comenzamos hola hola bienvenidos a esta sección espero les guste hola amigos cómo están este es un vídeo que vamos a hacer tenemos una amiga que se llamará araña comenzamos hola hola qué tal bienvenidos como decía jetsal y esta vez encontramos a esta pequeña araña esta pequeña araña la encontramos porque nos hablaron porque se espantaron esta araña tuvo la mala fortuna de caer en un lugar donde a todo el mundo le daba miedo pero como podrán ver es una araña inofensiva hoy te lo vamos a explicar sobre esta hermosa araña su nombre y su nombre común para que vayan identificando a esta preciastura de araña pues bien vamos a hablarles de esta pequeña arañita esta es una araña peusetia de la familia oxopidae es una araña comúnmente le llaman araña lince verde lince verde este color verde bastante bastante hermoso es una araña inofensiva esta pequeña y hermosa araña se va a encontrar entre pequeñas flores hojas árboles donde pueda sentirse segura esta araña si es venenosa pero no es de importancia médica que hemos dicho que su veneno no es de importancia pública para la salud tampoco para perros y gatos así que de verla cerca de sus mascotas retírala ya que esta araña es bastante inofensiva y un perro y un gato suelen ser más peligrosos para la araña que la araña para ellos así que de verla reubiquen nos encantaría liberar a ella pero la vamos a liberar y la vamos a dejar aquí en un jardín si efectivamente como dice Getsali vamos a reubicar esta pequeña arañita para que pueda seguir su proceso de controladora de plagas natural y si no recomendamos la manipulación de este o cualquier otro bicho así que de verlos aprendan a identificarlos no les tenga el miedo no los manipulen y recuerden reubicar para que esos bichos sigan su proceso de controladores de plagas natural lo he liberado de este jardín no maten a las arañas solo dile a sus papás que no las maten y suscríbete a este canal los veo espero que este video les haya gustado los papás deben agarrar a sus bichos y no los maten suscríbete a este canal hasta la próxima suscríbete a este canal